¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde están los monaguillos de la Catedral? ¿Dónde están los monaguillos? ¿Dónde están los monaguillos? ¿Dónde están los monaguillos de la Catedral? ¿Dónde están los monaguillos de la Catedral? Muy bien, vamos a aprender muy fácil Ahora la hicimos en la misa Pero queremos que todos nos ayuden Vamos a repetir después de mí El amor de Dios es maravilloso Vamos No los oigo El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Muy fácil, ¿verdad? Dice así, con las palmas todos El amor de Dios es maravilloso ¡Ajúlte! El amor de Dios es maravilloso ¿Cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios Ah, no, no, no Pero imagínense que Dios está subiendo Y que nosotros así Grande es el amor Ah, no, no, no Que Dios sea que los monaguillos lo aman ¿Los monaguillos lo aman a Dios? ¡Sí! A ver, arriba a todos ¡Arriba! ¿De qué? Grande es el amor de Dios ¿Qué? ¡Que están bajos que no puede estar ¿Qué? ¿Qué? ¡Están bajos que no puede estar 너무 poder ¡Ah, no, 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 no! ¿Qué? ¿Por qué? un grande muy bien, ¿para los ojos? ya me sentí en cuenta con la puerta de un poco más rápido todavía una, dos, tres la torre, 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 la torre va a ser la torre Un aplauso para Dios. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a aprender otra dinámica muy fácil. Me piden después de mí. Yo tenía un tic. Vamos, yo tenía un tic. Y me flipan el doctor. Y el doctor me dijo que moviera la mano. Que la moviera así. Ok, con un poquito de música. Me piden después de mí. Yo tenía un tic. Y me flipan el tic. Y el doctor me dijo que moviera una mano. Que la moviera así. Que la moviera así. Yo tenía un tic. Yo tenía un tic. Y me flipan el tic. Y me flipan el tic. Y me flipan el tic. Y el doctor me dijo que moviera una mano. Que la moviera así. Que la moviera así. Yo tenía un tic. Yo tenía un tic. Y me flipan el tic. Y me flipan el tic. Yo tenía un tic. Y me fui para el doctor, y el doctor me dijo, que mujer a la cabeza, que la mujer era así, yo tenía otro sí. Y me fui para el doctor, y el doctor me dijo, que mujer a la cabeza, 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 yo tenía otro sí. Y me fui para el Señor Y el Señor me dijo Que me hubiera todo el cuerpo Que me hubiera todo el cuerpo Que me hubiera nada así Que me hubiera nada así Que me hubiera un aplauso para ustedes